Hagamos juntos un recorrido por nuestro país para conocer a las infancias mexicanas que aman cantar, pintar, la música, los textiles, escribir, el circo, sus tradiciones y su lengua. Porque no solo son músicos, son artistas. Me hace sentir parte de algo más grande. Es como si plantaran sonrisas por todas partes y que vean que el arte puede hacer el mundo mejor. Disfruta de los nuevos episodios de Semilleros Creativos, el poder de la cultura, todos los sábados a las 2.30 de la tarde. No es un grupo, más bien es una familia y la verdad es bonito pertenecer a él. ¡Clic, clac! ¡Asómate!